Liga Premier de Soledad, este pasado domingo llevó a cabo un juego entre las escuadras Deportivo Corregidora y Deportivo Jaguares, para recordar a Eberardo Moreno Lala, en su primer aniversario luctoso. Se contó con asistencia de familiares, amigos y público en general, brindando a los asistentes un partido de primer nivel, donde el Deportivo Corregidora se quedó con el triunfo, ante su similar Deportivo Jaguares, por marcador de 4 a 3, en partido donde las emociones estuvieron al tope. Fue un duelo en donde los dos equipos mostraron un fútbol rápido e inteligente, que los llevó a hacer un duelo muy interesante. Primer aniversario luctoso de Eberardo Lali. El tiempo sigue su curso, pero nada volvió a ser igual. Seguimos tratando cada día de ser mejores, de vivir haciendo honor a lo que nos enseñaste y a lo mucho que luchaste. Mientras tu legado siga vivo, seguirás aquí. Gracias Lali. Liga Premier de Soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!